Retomamos el tema de nuestro capítulo anterior, la iglesia de Santa Ana. Tal es el estado del templo en la actualidad, en que libremente puede entrar y salir el cristiano, sin ser molestado, ni peligrar el templo por estar bajo el respetado pabellón francés, y más cuando desde el año 1878, está bajo la custodia de los padres misioneros de Argel. Tal es el templo que se levanta y cubre con sus sagradas bóvedas, las criptas de la casa en que moraron los padres de María y en cuya casa, según la tradición oriental, nació la Santa y Pura Señora. Visto el templo en su parte superior, descendamos a aquellas veneradas criptas, santuario del nacimiento de la Santísima Virgen, de 21 peldaños, y se componen de tres estancias, siendo la primera un nártex o vestíbulo, como el que existe en las basílicas cristianas. Al entrar en aquellas frescas y perfumadas habitaciones, con el aroma desprendido de las flores y del incienso, menos puros y agradables, en que se desprende al recuerdo de la pura rosa nacida en aquellas estancias, del grato aroma que dilata el pecho del creyente al encontrarse en aquel puro santuario de la Inmaculada, el ánimo se sobrecoge ante el poder del Altísimo, y las rodillas se doblan inclinándose ante las paredes que presenciaron el nacimiento de la que tiene por escabel al mundo y por tesoro el corazón de los católicos fervientes. El ánimo que se empequeñece ante el gran misterio, los labios no aciertan a pronunciar más frases que la de Ave María, pura, madre del consuelo y santo refugio del afligido, y humillada la cabeza ante el altar de aquella simbólica capilla que encierra el dulce recuerdo de la niña que allí nació para encerrar en su seno al Hijo de Dios y contemplar aquellos dos ábsides en medio de la misteriosa oscuridad de aquel subterráneo, templo escondido en el seno de la tierra para librarse de las persecuciones de los hombres y sus ultrajes. El corazón tiembla emocionado y enmudece. En aquellas paredes se ven aún bastante bien conservadas las pinturas murales de que hemos hablado y contemplar en aquellas pinturas tan venerables los paisajes de la vida de Joaquín, Ana y su hija, y en el altar que está en el punto de las habitaciones en que nació la señora, Cede y la Virgen de Lourdes. En medio de aquel hermoso silencio, en medio de aquel aislamiento del mundo exterior, el alma se eleva a los tiempos del nacimiento de María y reconstituye en aquellas estancias, con los muebles. Quiere oír la voz de Ana entonando el cántico que la iglesia nos ha conservado en sus rezos en acción de gracias a Dios. Y vemos la alegría de Joaquín. Se nos reproduce aquella tierna escena que hemos contemplado trasladada al lienzo por famosos pintores. Allí, en medio de aquella soledad, en aquel apartamiento del bullicio de las calles de Jerusalén, el alma se eleva y siente con toda la pura felicidad del creyente la hermosa y grandiosa escena del nacimiento de la que venía al mundo pura de toda mancha y exenta de pecado original. Por un estrecho corredor se pasa a la segunda estancia, más retirada y silenciosa, más fría y desnuda, que viene a quedar situada debajo del altar mayor del templo y en cuya escondida estancia se dice reposaron los cuerpos de los padres de María. Y si la estancia exterior es templo de la vida, en donde se abrieron a la luz terrenal los ojos de María, la segunda es la estancia en donde se cerraron los ojos a la luz terrenal para abrirse a la eterna y durmieron el sueño de los justos, los padres dichosos, de la más pura de las mujeres, de la reina de los cielos, de la que había de ser la corredentora del mundo por su hijo, el verbo ahumanado. Con pena y dolor se abandonan aquellas subterráneas estancias y al salir de aquel sitio en que vino al mundo María, parece que al dejarle quedamos fuera de su protección, así como el corazón late con alegre y tranquila felicidad, al hallarse tan en contacto con aquellos muros que oyeron los primeros bajidos de la más purísima y hermosa niña, de aquella dulce María que tanto nos consuela y llena de esperanza y que al dejar aquellos muros nos separamos de ella, que estamos más lejos de su protección y que no quisiéramos abandonar para tocar lo que ella tocó, respirar el aire que circuló por su pecho y besar las piedras que oyó con su planta. Con dolor, como he dicho, se abandonan aquellas estancias y cuando de nuevo atravesamos el templo para salir a la calle, nuestra vista se fija en el pavimento de él, como si quisiera atravesarle para contemplar una vez más aquellas santas criptas. Tal es el estado en que hoy se halla el templo y las habitaciones subterráneas de la casa de Joaquín y Ana, salvadas y conservadas por los mismos escombros que sobre ellas cayeron, ocultadas por algún tiempo cuando la destrucción de Jerusalén por los romanos. Así se conservaron, y a Helena, la santa emperatriz, debe atribuirse el descubrir la casa y el remover aquel escorial para entregar a la veneración de los fieles estos santos y memorables lugares de dulce recordación para el cristiano. Y así ha venido amándose y venerándose por todos los pueblos y comarcas de España el amor a María, la celebración de la fiesta de su nacimiento, de la aparición de la más hermosa aurora, de la luz, del sol refulgente de la verdad en su santísimo Hijo. La fiesta de la Natividad de María, día de alegría, de encanto en todos los pueblos de España. Recorramos este rincón de Europa encerrado entre dos mares, subamos de las playas a las montañas, lleguemos de las llanuras a los más escondidos valles en el día 8 de septiembre, y en todos ellos oiremos voltear alegremente las campanas y veremos las flores llenando los altares. Oiremos el eco de las músicas y de los cantos, las alegres alboradas de los mozos con sus guitarras, el eco del tamboril y de la gaita, acompañando las letrillas y procesiones en que preside la imagen de María, entre el humo del incienso y los vítores de un pueblo creyente que se postra de rodillas ante la pura madre de Jesús. Subamos a las oscuras montañas por entre la espesa arboleda, y allí enriscada sobre las peñas, hallaremos la ignota aldea con escasos habitantes, y veremosla en ese alegre día del otoño en que el campo lleno de frutos celebra con sus gratos dones la venida de María, llena de banderolas y flores, enramadas sus pedregosas calles con el mirto y el mastranzo que las perfuman para servir de paseo a la morena imagen de la madre inmaculada. Lleguemos a las adenosas playas que encierra el mar azul, recamado de plata, como el manto de la concepción purísima que recorre la ribera entre los alegres saludos de los pobres marineros que adornan sus barcas con las banderas de todas las naciones cual tributo universal de amor a la que invocan en sus luchas contra los elementos. Lleguemos al solitario promontorio contra el que en días de tormenta se estrellan furiosas las olas como queriendo arrancarle de su base, y allí en lo alto o al faro del corazón y de la fe descubriréis la pequeña ermita en que mora la reina de los cielos como velando por los que en lóbrega noche luchan contra los elementos e invocan el dulce nombre de María como única esperanza de su salvación. Lleguemos aún a las más populares ciudades y en medio del mundano tráfago entre el febril ruido de la lucha por la existencia en el centro de ese campo de batalla de la humanidad veréis alzarse la blanca y ojival fachada del templo de la Virgen Madre y acudir las multitudes a impetrar el favor de la que se muestra esplendente con el nimbo de la luz celestial que rodea su cabeza entre el brillo e irisado chispear de los conos de cristales de las arandelas el perfume de las flores y las blancas nubes del incienso que la coronan en nítida gasa azul en esplendente nube cual entre la que se apareció al profeta en el carmelo y a sus pies implorando su auxilio y protección a seres quienes la indiferencia sostiene y la piedad ante la imagen de María que llama a su corazón y se doblegan ante su hermosura virginal vencidos por la ternura y las lágrimas de la que tanto padeció por nuestro arrepentimiento buscad en España una ciudad un pueblo una aldea un caserío sin una imagen de María no le hallaréis no es imposible que exista pueblo alguno en nuestra España en que no se dé culto a una de las infinitas invocaciones de María como es infinita su misericordia para con el pecador fiesta de la natividad de María en pueblos y ciudades aldeas y barriadas que llena de alegría el corazón al festejar a la señora con innarrables placeres cual los que salen del fondo del alma para subir puros del contacto del hombre al solio de la pura Inmaculada las historias no nos dicen cuando comenzó a hacer fiesta mayor la natividad de la Virgen pero su culto y su devoción su amor y entusiasmo podemos decir que es tan antiguo en nuestra patria como lo es el cristianismo la idea y adoración al verbo humanado al hijo de Dios va tan unido al culto de María que podemos decir que son devociones unidas tan fuertemente unidas como la madre y el hijo en su purísimo amor la iglesia en sus cánticos nos lo dice María trajo el regocijo al mundo como su hijo trajo la verdad y su nacimiento fue el del sol de la justicia que llevó en su seno por eso el culto y amor a María esperanza de la humanidad es tan unánime en España su culto lleno de amor y de esperanza es la alegría del humano corazón y por eso España tan amante y privilegiada por la purísima Virgen es su protectora su consuelo y esperanza y su culto y amor el de toda la tierra que en ella espera ama y confía desde antes de su declaración dogmática por nuestro santo padre Pío IX en nuestros días por eso su dulce nombre ha inspirado a nuestros más famosos poetas y pintores por eso el arte la ha tenido como pura fuente de inspiración y veneración a su excelsitud y por ella por su amor nos han colocado siempre nuestras madres bajo su amparo y protección en nuestra niñez y a ella han rezado en nuestra juventud para libertarnos de los peligros y extravíos y por ella por su dulce nombre conserva en nuestros corazones la fe y amor con que nuestras madres nos enseñaron a balbucear las primeras oraciones y a bendecir e invocar su puro y dulce nombre cuando nos decían llama a María madre de todos nosotros los desterrados en este valle ruega por nosotros consuelo de los tristes amparo del pecador capítulo 4 historia abreviada de la ciudad de Nazaret infancia de María su presentación en el templo vida de María en aquel retirada de Joaquín y Ana a Jerusalén 1 escondida en la ladera de una montaña y limitado su horizonte extiéndese la población de Nazaret que aún hoy permanece casi en el mismo estado que en los tiempos en que la habitó María en el de su infancia y más tarde durante su místico desponsorio con José vio transcurrir los 30 primeros años de la vida de Jesús escuchando sus primeras predicaciones rodeada de hermosas huertas en que los frutales confunden sus ramas con los retorcidos nopales y se abren en cenicienta estrella los agaves o piteras perfumada por sus aromáticas flores y embellecida hoy a más de la blancura de sus casas por las moles de sus modernos templos la ciudad de Nazaret la ciudad en que vivieron María, José y Jesús continúa tan bella por sus recuerdos de la sagrada familia como por los encantos naturales de sus valles y montañas como también por su cielo tan puro azul y hermoso cual la mirada de María que lo embelleció con su presencia y enaltecieron sus campos con sus pies la madre y su divino hijo he aquí como describía Nazaret y su comarca un ilustre viajero y cuyas palabras copiamos Nazaret fue la ciudad por el salvador elegida para pasar los 30 primeros años de su existencia en la tierra y de ahí la incomparable Aureola que a los ojos del cristiano la rodea y la atracción que ejerce en el gran número de peregrinos que anualmente se postran en el santuario de la Anunciación Nazaret dominando sosegado valle desde su ave pendiente alzase en sitio por todo extremo agradable Nazaret en hebreo significa la ciudad de las flores y de las rosas la ciudad de María en el centro de Feras Galilea ocupa un pedazo de tierra embellecido con todas las gracias de la naturaleza de lejos muestrasse rodeada de una cerca de verdor y en esto consisten sus murallas las casas son blancas limpias y de buena construcción el santuario católico domina el paisaje lo mismo que la iglesia de los armenios construida sobre los cimientos de la antigua sinagoga no hay lugar en el mundo y así debía ser en que sea tan popular como en Nazaret el nombre de María los peregrinos hallan en la ciudad fraternal acogida y a cada instante oyen resonar en sus oídos el dulcísimo nombre las mujeres todas de Nazaret dicen ser parientes de la Virgen Madre de Jesús y al celebrar su hermosura dicen ser deudoras de esta gracia a la sangre de su pura parienta que corre por sus venas son tan modestas las mujeres católicas tan devotas y virtuosas que de no ser primas de María hacen en verdad méritos para llegar a serlo Lamartín el sentido poeta en su viaje a Galilea escribe inspirándose en aquellos sentimientos de piedad cristiana y de poesía lo siguiente también a mí al subir las últimas cuestas que de Nazaret me separaban parecíame que iba a ver y contemplar en su misterioso origen la religión vasta y fecunda que desde hace dos mil años brotando en los montes de Galilea ha tomado por lecho el universo y saciado con sus aguas puras y vivificadoras a tan gran número de generaciones aquí en la concavidad de esta roca que ahora piso estuvo el manantial la colina cuyas últimas pendientes hubo llevó en su seno la salvación la vida la luz y la esperanza del mundo allí a pocos pasos del lugar en que ahora estoy el hombre modelo quiso tomar carne y mostrarse entre los hijos de Adán para apartarlos con sus palabras y sus ejemplos del océano de corrupciones y de errores en que iba a sumergirse el humano linaje de considerar el hecho únicamente como filósofo veíame en el punto de partida del acontecimiento de mayor trascendencia que ha transformado jamás al universo político y moral acontecimiento cuya percusión imprime al mundo intelectual un resto de movimiento y vida aquí apareció entre la obscuridad ignorancia y miseria el más justo el más sabio el más virtuoso de los hombres todos a estos pensamientos me entregaba cuando distinguía mis pies en lo más hondo de una vega las casitas blancas de Nazaret con gracia agrupadas en el valle y sus laderas su iglesia griega el elevado admirar de la mezquita de los turcos y los prolongados y anchos muros del convento de los padres latinos se destacaban sobre todo lo demás varias calles formadas por casas más reducidas pero de oriental y elegante forma estaban diseminadas alrededor de aquellos más imponentes edificios y rebosaban de movimiento y vida por todo el valle comunicando amenidad y belleza del paisaje se alzaban aquí y allí sin orden y como al azar grupos de espinosos nopales higueras despojadas de sus hojas otoñales y granados de sutil y amarillento follaje eran como silvestres flores alrededor de un altar campesino Dios sabe lo que en aquel momento pasó en mi corazón únicamente puedo decir que por espontáneo y si vale expresarse así involuntario movimiento me encontré de rodillas y con la frente inclinada al suelo Nazaret en árabe Nazaraj o Naziraj recibió este nombre según San Jerónimo de la voz hebrea Neser que significa retoño pero de esta modesta ciudad tan pequeña ni hace mención de ella el antiguo testamento ni Flavio Josefo en sus obras silencio que da a entender su escasa importancia y que tan solo conquista nombre y fama desde que adquiere el insigne honor y privilegiada suerte de ser la ciudad reservada por los decretos de Dios para servir de morada en el mundo a su hijo al salvador de María y de la santa familia puesto que en aquel hermoso valle de Galilea se pasaron los treinta primeros años de su ignorada existencia perteneció en los tiempos antiguos a la división de Galilea y atribuida a la tribu de Sabulón situada en los lindes con la de Isaacar la reputación de que gozaban los pobres habitantes de Nazaret no era la más envidiable pues cuando el apóstol San Felipe anunció a Natanael haber hallado al Mesías anunciado por Moisés y los profetas en la persona de Jesús de Nazaret contestóle a aquel ¿en Nazaret puede haber cosa buena? así es que el nombre de Nazareno que por escarnio dieron los judíos a Jesús pasó a los discípulos y aún hoy los árabes designan a los cristianos con el nombre de Nazara una vez más nos quedamos cortos de tiempo pero continuaremos con este tema en nuestro próximo programa los esperamos entonces que Santa María de la Paz los acompañe y gracias por su atención ¡Gracias!